No lo es el patria gordita ¡Ay! ¡Me van a dejarlo! ¡No! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto! ¡La foto con el tamaño! ¡Con el tamaño! ¡Los! ¡Pues yo voy a seguir con los... ¡Pues yo voy a seguir con los... ¡Pero ponen... ¡No ven la foto de este tamaño! ¡De Noemi y Licea! ¿De quién? ¡De Noemi y de Licea! ¡De Agorio! ¡No! ¡Pero los están muy lentos! ¡No! No, no, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No. No, no.